Matías Binotto dejará su puesto como jefe de Ferrari en la Fórmula 1 al final de un año que ha sido cada vez más difícil para el equipo. Las intensas especulaciones de que Ferrari estaba preparando la salida de Binotto fueron rechazadas rotundamente por el equipo antes de la final de la temporada en Abu Dhabi, pero una semana después ofreció su renuncia, según ha comunicado la escudería, y Ferrari no tiene un sustituto inmediato. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha llegado a esto y qué significa para las ambiciones de título de Ferrari en 2023? Mientras intentamos dar sentido al primer cambio de dirección de Ferrari en cuatro temporadas, asegúrate de comentar, dar me gusta y suscribirte, además de activar la campana de notificaciones para demostrarnos todo tu apoyo. En la última carrera de Binotto al frente de la escudería en Abu Dhabi, el piloto de Ferrari Charles Leclerc se impuso sobre Sergio Pérez de Red Bull para lograr el segundo puesto en la carrera y en el campeonato. Esto supuso una pequeña victoria al final de una temporada que no estuvo a la altura de sus promesas de principios de año. Ferrari comenzó 2022 ganando en Bahrein y liderando ambos campeonatos, pero sus aspiraciones al título se desmoronaron debido a una mezcla de poca fiabilidad, errores estratégicos, errores de los pilotos y mal desarrollo. No consiguió ganar una carrera tras el parón veraniego y a pesar de conseguir 12 poles más que ningún otro equipo, terminó el año con solo cuatro victorias. La primera señal de presión sobre Binotto se produjo antes de la carrera de casa de Ferrari en Monza, en Italia, en el mes de septiembre, cuando el presidente John Elkan dio a Binotto un voto de confianza público, pero también dijo que todo el equipo, incluido el director del equipo, tenía que mejorar. Al final de la temporada, se especuló en Italia y Francia con que Ferrari estaba preparando la sustitución de Binotto por el jefe de Sauber, Fred Basseur. Se entendió que Binotto pidió garantías a Elkan de que esto no era cierto, lo que llevó a Ferrari a desmentir públicamente esos rumores la semana pasada. Pero apenas unos días después del final de la temporada, surgieron fuertes rumores de que Binotto estaba discutiendo los términos de su salida del departamento de Ferrari, empresa en la que ha desarrollado toda su carrera desde que se incorporó en 1995 como ingeniero de motores en el equipo de pruebas. Binotto ascendió dentro de la jerarquía en la escudería antes de convertirse en director técnico en 2016 y tres años más tarde sustituyó a Maurizio Rivabene como director del equipo. Durante su gestión al frente de la escudería, Ferrari se vio envuelta en una controversia de motores en 2019 que llevó a aclaraciones técnicas por parte de la FIA y a un enorme bajón en la forma de Ferrari, ya que siguieron dos años sin victorias. La nueva normativa de 2022 ofreció una oportunidad para que Ferrari se recuperara, lo que consiguió en gran medida, aunque las debilidades siguen siendo claras en todos los ámbitos. Y ha surgido una grieta fatal que ha llevado a la confirmación en la segunda semana de la postemporada de la Fórmula 1 de que Binotto ha renunciado al equipo y se irá oficialmente a finales de diciembre. En Italia se rumora que hay un desencuentro entre Binotto y Elkan. Hay que tener en cuenta que Binotto no fue exactamente una contratación de Elkan. Su ascenso se debió principalmente a otras personas en Ferrari, como el difunto Sergio Marchione y también Luis Camilleri, que dejó su puesto de consejero delegado repentinamente a finales de 2020. Elkan siempre estuvo involucrado, pero siempre se sintió más desvinculado del equipo de Fórmula 1 en ese momento. Con Elkan ahora apoyado por el nuevo CEO Benedetto Viña, parece que Binotto perdió el apoyo de la alta dirección. Esto puede estar relacionado con el campamento de Leclerc, que supuestamente está buscando un cambio en el liderazgo. Hubo algunos momentos de tensión a principios de este año entre Leclerc y Binotto, quien incluso viajó a Mónaco para reunirse con su piloto entre las carreras de la primera mitad de la temporada. Leclerc tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2025, pero se le ha relacionado con una posible salida del equipo después de esa fecha. Traer a Basseur significaría poner a un viejo aliado de Leclerc a cargo, ya que el equipo ART de Basseur dirigió a Leclerc en el karting y en la Fórmula 3, y Basseur fue el jefe de Sauber cuando Leclerc hizo su debut en la Fórmula 1 con ese equipo en 2018. Sin embargo, no se ha confirmado y ahora sabemos que Ferrari no tiene un sucesor alineado inmediatamente. Afirman que solo están iniciando el proceso de identificación de un sustituto y esperan finalizarlo a principios de 2023. Mientras tanto, es probable que las responsabilidades de Binotto sean asumidas a corto plazo por Viña. Desde el comienzo de la temporada en Bahrein, se habló de que Binotto necesitaba algunas victorias tempranas para asegurar su futuro, pero el primer indicio real de presión interna sobre Binotto llegó en forma de aquella entrevista de Elkan con la Gaceta de los Port antes de Monza. Puede que fuera totalmente sincera, tal vez Elkan tenía realmente una fe total en Binotto y solo era una valoración honesta. O, en retrospectiva, puede leerse como una amenaza apenas velada, en la línea de nos has llevado lejos, pero si no vemos pruebas de que puedes llevarnos incluso más lejos, estarás fuera. El hecho es que a pesar de todo lo bueno que hizo Binotto, todavía hay algunos fallos dolorosamente conocidos. La vieja cultura del miedo de Ferrari no ha sido totalmente sustituida por una en la que los problemas específicos son aceptados por todos y simplemente procesados en el olvido sin que nadie sienta que su posición está en peligro. El equipo también carecía de confianza en cómo estaba desarrollando el coche y de suficiente financiación bajo el límite presupuestario de la Fórmula 1 para ser tan agresivo con su desarrollo como sus rivales. Además, Ferrari simplemente no ha sido fuerte a nivel operativo. Y aunque esto ha sido un fracaso colectivo en todos los ámbitos, Binotto tiene que asumir la responsabilidad como hombre al mando. Red Bull comenzó el año con el pie izquierdo y estuvo al alcance de Ferrari en la primera mitad de 2022, pero luego lo han dejado escapar. Hace un par de años, cuando Ferrari estaba en tierra de nadie, Elkan le marcó a Binotto un objetivo, que para 2022 esperaba que el equipo estuviera en la lucha y ganando carreras. Ahí es exactamente donde ha estado este año, lo que ha sido la principal defensa de Binotto, pero al final tenía potencial para conseguir más. Binotto quería que se le juzgara en 2023, momento en el que presumiblemente esperaba que se hubieran entendido y solucionado los numerosos fallos de 2022. Pero Red Bull y Mercedes no se quedan quietos, así que hay muchas posibilidades de que Ferrari baje a la tercera posición la próxima temporada en lugar de seguir adelante. No podemos decir eso con certeza, por supuesto, pero es poco probable que Red Bull y Mercedes den a Ferrari una oportunidad tan buena de ganar ambos campeonatos como la que tuvo esta temporada. Esa oportunidad se ha desaprovechado, el progreso se ha tambaleado y por ello Binotto ha pagado el precio. Siempre ha defendido a su equipo, incluso en el momento álgido de sus problemas en 2022, y ha hablado con seriedad de lo unido que está y de cómo todos están colaborando para mejorar sus puntos débiles de cara a 2023. ¿Pero fue esta la realidad entre bastidores? Puede que la propia división deportiva haya estado unida, pero la conexión entre Binotto y Elkan ha sido cuestionada. Ahora que se va, sabemos que algo fallaba. O bien la salida de Binotto siempre estuvo en el horizonte inmediato y Elkan no estaba siendo del todo honesto hace una semana, o bien algo ha cambiado para convencer a Binotto de que no tiene el apoyo que creía tener en Ferrari, o en definitiva, ha habido una ruptura en la confianza mutua. Aunque Binotto no ha presentado un argumento irrefutable para que se le mantuviese en su cargo, lo más probable es que se le hubiera dado más tiempo con la mentalidad de uno de los rivales de Ferrari. El liderazgo de Binotto debía marcar el comienzo de un periodo de estabilidad para Ferrari y alejarse de la política que creó una cultura del miedo y una política de puertas giratorias durante gran parte de su historia. Su salida socava ese proceso. El periodo de éxito asombroso de Ferrari a principios de la década de 2000 se produjo cuando se dejó que el personal de la escudería hiciera su trabajo a pesar de los años en los que estuvo a punto de fracasar con un piloto tan brillante como Michael Schumacher. Desde que se abandonó ese sistema, también se han alejado los títulos, y es poco probable que sea una coincidencia. Después de la muerte de Enzo Ferrari en 1988 y antes de la era John Todd-Ross Brown, que comenzó propiamente con la llegada de Brown en 1997, la escudería se dirigía de forma similar a la actual, con casi fracasos, posteriores despidos masivos y nuevas crisis. Todd y Brown estabilizaron esa situación, se deshicieron de esa cultura y el equipo se volvió casi imbatible durante años, esto antes de volver por sus fueros. Binotto puede señalar algunas victorias importantes al tratar de superar eso, devolvió al equipo un motor y un chasis competitivos y ayudó a deshacerse de la venenosa cultura del miedo que prevalecía durante la época de Arribavene. También se puede argumentar que los problemas específicos de 2022 están fuera de su control directo, pero podrían haberse mejorado si les hubiera dado tiempo y apoyo. Culpar al equipo de pista, a la división de motores, al departamento financiero o a quien sea, habría sido un argumento barato para Binotto, ya que una de las piedras angulares de su liderazgo en Ferrari era no señalar a nadie. Pero podrían haber sido vistos como la base para que Ferrari aceptara que había un trabajo más grande y a largo plazo para hacer que el equipo volviera a ganar títulos y que la estabilidad en la cúpula directiva era el mejor enfoque a mediano plazo. Sin embargo, la estabilidad es algo que Ferrari no parece entender, al menos no en el mismo grado que sus rivales que han tenido mucho más éxito en la era moderna de la Fórmula 1. Red Bull, por ejemplo, ha sido dirigido por Christian Horner durante toda su historia en la Fórmula 1 desde 2005. Mercedes está dirigida por Toto Wolf desde 2013. En comparación, Ferrari se está preparando para su quinto director de equipo en la era de los V6 turbohíbridos. Ferrari parece seguir siendo su peor enemigo cuando se trata de reunir un equipo de Fórmula 1 de primera clase que esté a la altura de la era moderna. Solo se puede imaginar la cantidad de energía desperdiciada para hacer frente a las consecuencias de otro cambio de gestión y lo casi imposible que resulta centrarse en las cosas que hay que abordar. Por supuesto, si Binotto era realmente un obstáculo para las reformas necesarias, deshacerse de él es la decisión correcta. Pero si no es así, y es más probable que solo haya sido parte del problema, es esencial que su salida sea solo parte de la solución. Si Elkan y Viña se equivocan en su próximo nombramiento, Ferrari podría pagar el precio durante muchos años.